¡Mira lo que se avecina! Esperando en la provincia, nos estamos preparando La gente conca Kings, nos gusta la verita de 남� Metal 꿈ritos en la vovoo Gracias por ver que n VOC O Santgrass Mora carta Ni 보�chyla ya conocemos ni san jedoch la viejaіч partida la vecina gorm Juliet tengo una Teachers EscribFit Quar Miles cience A veces, a veces es todo el mismo que se usaba ¡Suscríbete al canal! Mira lo que se avecina, es verano en la provincia, nos estamos preparando Tan soporta, el tremor más en la verita, la sombra llena su actividad vendando A la gente se juntará, la sangre ante tigre, la reconocha con más claro, me coge más de plata Mi conchera ya conoce ni saber, la recorcha, fina marcar y lo ima de la fantasía Con distancia, si te cuidas, no contagias A veces ya sabes, mantén la vida, que salva un fijo, no compartas el mar, te ponete el colegio A veces ya sabes, mantén la vida, que salva un fijo, no compartas el mar, te ponete el colegio ¡Gracias! 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 Al finalizar, daremos inicio a una ronda de preguntas de los periodistas presentes. A continuación, escuchamos las palabras del señor Intendente del Partido de Villa Gesell, Gustavo Barrera. Hola, buenas tardes. Axel, darte la bienvenida al municipio de Villa Gesell, junto a todos los ministros. La verdad que se está haciendo un muy buen trabajo en esta temporada. A Verónica, a Carlos Bianco, a Augusto Acosta, a Sergio Berni, al doctor Danilo Liana, a Nicolás, que está también acompañándolos, a Alejo Sutil, a Agustina. Y la verdad que, Axel, se estaba reflexionando un poco por este tiempo que nos conocimos, porque si bien yo te conocía presencialmente hace dos años y una semana, viniste a este municipio, pero bueno, como candidato. Y la verdad que, y esto me hago cargo de lo que digo, es el gobernador de los desafíos. En ese momento, nadie apostaba a que Axel Quisiló ganara en la provincia. Y Axel ganó, y ganó con muy buen porcentaje de votos. Después, nos tocó una temporada muy buena, cuando ya estábamos todos alistados para impulsar la provincia que todos queríamos y deseábamos, vino la pandemia. Y ahí Axel otro desafío. Me acuerdo que decían que no lo íbamos a poder superar, que iba a colapsar el sistema de salud, que no íbamos a aguantar en los municipios la cantidad de infectados y contagiados. Y nada de eso ocurrió, porque se pusieron a trabajar rápidamente para remediar un sistema de salud que había dejado colapsado el gobierno anterior. Y nos salió muy bien a todos, y a todos los bonaerenses, que confiamos en un gobernador que conducía una provincia en un hecho inédito, donde varios siglos no habíamos tenido pandemia y lo pudimos superar. Y después, el desafío de la temporada. Me acuerdo que decía que íbamos a tener temporada. Y hoy, realmente mirando estos dos meses que tenemos, porque se van a cumplir dos meses desde el 1 de diciembre, podemos decir que realmente la temporada es un éxito dentro del contexto que estamos atravesando. Y esto, nuevamente, se debe a este desafío que encaramos todos, pero que conducís vos, Axel, en la provincia de Buenos Aires, junto a todo tu equipo, con el excelente trabajo que se hizo en salud, con el excelente trabajo que hizo Sergio, con el excelente trabajo que hizo Augusto, con alrededor de 45 millones aportados a Villa Gesell, el incentivo para el turismo. Y esto es una característica de este gobierno, de estar al lado de cada uno de los bonaerenses, de estar acá al lado de uno de los... a Cristian, a Paredi, acá también está Hernán, Arturo Rojas, Juan Manuel Álvarez, José de la Valle, bueno, Montenegro se retiró, y esa se retiró, pero están siempre acompañándonos todos los martes en las reuniones que hacemos. Así que, Axel, ahora nos queda el desafío de la vacuna, esta vacuna que algunos cuestionan, y que vos definiste muy bien que el verdadero sentido de la vacuna y la verdadera libertad está en que la mayoría de los bonaerenses nos encontremos vacunados. La verdadera libertad está ahí, no en andar sin tapabocas, no en desafiar al virus, es cuidarnos hasta que la mayoría de los bonaerenses nos encontremos vacunados, y ahí estás vos y tu equipo haciendo un gran esfuerzo. Sé que estuviste a la vanguardia de la negociación con la vacuna rusa y otras vacunas más, así que pronto seguramente este desafío también lo vamos a superar y el virus en algún momento de este año va a ser historia. Así que, gracias, gracias por tu humildad, gracias por ser un gobernador profundamente humanitario que prioriza al ser humano y la vida y la salud de cada uno de los bonaerenses. Y ahí te vamos a estar acompañando todos nosotros en los demás desafíos que seguramente vamos a tener por delante. Por una provincia mucho mejor, por una Villagesen mucho más unida, por todo eso te deseamos éxito este año, Axel, y bienvenido a Villagesen. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Intendente. Seguidamente escuchamos las palabras del señor Ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyán. Hola, buenas tardes a todos y todas. Gracias, Gustavo, por estar acá hoy. Creo que ya no sé cuántas veces hemos venido, pero la última, o la penúltima, no recuerdo, estuvimos inaugurando un extraordinario, un hermoso centro de salud acá. Y también ya viendo el modular, que está prácticamente listo para un poquito de tiempo para empezar a funcionar y tantas cosas que estás haciendo acá en el distrito, ese hospital nuevo. Así que gracias de nuevo por la invitación y por estar acá. Bueno, no vamos a dar, como hacemos habitualmente, todo el informe completo que le hemos dado minuciosamente a todos los intendentes, sino vamos a referirnos prácticamente a los cuatro principales indicadores que nos manejamos, con los cuales nos manejamos en forma habitual, para poder un poco dar testimonio de qué es lo que está pasando en esta última semana con la pandemia, con la epidemia. Y vemos que seguimos con un descenso progresivo de la cantidad de casos. Pasemos a la dos o tres más adelante, la diapositiva. Quería mostrar esa, que en cuanto a la cantidad de casos confirmados diarios, ustedes recuerden que veníamos de haber tenido 15 semanas de descenso después de aquel pico de la semana 35, de 5.845 casos promedios diarios semanales, hasta llegar en la semana 50 a 1.300 casos en la Provincia de Buenos Aires. Y a partir de ahí comenzaron tres, cuatro semanas de ascensos hasta llegar a 4.510. Fíjense lo que costó descender y la rapidez con que subieron la cantidad de casos y que fueron motivos de preocupación y que se tomaran medidas. Se tomaron medidas. Y las medidas están dando resultados. Las medidas están dando resultados. ¿Por qué? Porque se detuvo ese crecimiento abrupto que teníamos y tan preocupante y comenzamos un proceso de descenso. Un proceso de descenso como la vez anterior, que es mucho más lento que la subida que tuvimos. Pero venimos descendiendo a razón de 300, 333 casos promedios diarios semanales menos que lo que veníamos observando. E incluso, y bueno, esperemos que siga así, el día de ayer también se volvió a constatar esa tendencia. En la primera medición hicimos. Es decir, la cantidad de casos que tenemos promedio diario después de subir hasta los 4.510 casos, prácticamente, no prácticamente, más que se triplicó en un periodo muy corto de tiempo de 3 semanas, 4 semanas, comenzó a subir. Y hoy estamos en 3.882 casos promedios diarios semanales. Lo mismo ocurre con el 148. Ustedes recuerden que nosotros tenemos este instrumento íntegramente desarrollado en la provincia de Buenos Aires. Este software que nos permite predecir con llamativa exactitud, diría yo, esto está siendo motivo de una publicación, ya le referí la otra vez en una revista de referato de las más importantes del mundo en términos de salud. Es un aporte más de la provincia de Buenos Aires, alga construcción de conocimiento en esta pandemia, y que nos permite entre 10 y 14 días antes prever qué es lo que va a pasar con la cantidad de casos que se van confirmando. Y como vemos, está en un proceso de franco descenso. Obviamente, estamos todavía lejos de donde estábamos hace 5 o 6 semanas atrás, pero es también otro dato positivo. Estamos en un proceso de descenso de la cantidad de consultas a la línea 148 que se hacen con sintomatología, con población que percibe sintomatología compatible con el COVID y que tiene un grado de precisión llamativo. El otro indicador que tenemos y que manejamos habitualmente es la ocupación de camas. Venimos con un nivel de ocupación de camas estable. Es decir, este aumento abrupto de cantidad de casos que se dieron en estas últimas semanas, que ya deberían estar impactando por la demora que hay cuando comienza a subir la cantidad de casos y su impacto en el sistema de salud. Sin embargo, está estable con una ocupación promedio del 58,28% en el AMBA de camas de terapia intensiva de adultos y en el interior del 40,92. Esto implica 632 camas y 232 respectivamente, AMBA e interior provincial. Recuerden ustedes que nosotros en el AMBA llegamos a estar en el pico de ocupación en 1.254 camas. Pero también recuerden que hace 6, 7 semanas llegamos a estar en 430, 440 camas. De todas maneras, en los últimos 15 días es como que se ha detenido en ese promedio de 632 y algo parecido o algo similar en el interior provincial. Estamos viendo que en el interior de la provincia de Buenos Aires fundamental, digamos objetivamente en la zona de la costa y en la zona turística es donde no se está dando el mismo patrón de decrecimiento de la cantidad de casos sino que por el contrario tenemos en algunos casos un aumento caso Villagés, el caso Mar de Plata, el caso Pinamar. Sin embargo, la ocupación del sistema sanitario está estable y por otro lado, hemos reforzado aún mucho más la capacidad instalada en la zona. De hecho, el equipo itinerante de terapia intensiva de nuestra provincia que se ha hecho famoso no solamente por dar soluciones hacia el interior de la provincia sino ayudando a otras provincias también. Incluso lo comentó el gobernador, fue ofrecido en su momento al gobierno de Bélgica ante la situación crítica que lo llevó a pedir una ayuda que finalmente no se concretó porque no fue necesario, gracias a Dios. De todos modos, ese equipo está hoy en Mar del Plata y está dando respuesta por si llegara a ser necesario utilizando toda la capacidad instalada que tenemos en el modular que se construyó junto con el gobierno nacional. Así que otro indicador bueno, el de las camas. Y finalmente, el de la positividad. Tenemos el de la positividad que viene también descendiendo concomitantemente con todos estos indicadores. Quiero decirles también, por ahí pasó una diapositiva rápidamente, que lo que estamos, esa, que la que estamos observando también, francamente, si ustedes lo ven ahí, es que la mayor cantidad de casos se está concentrando en población menor a los 30 años. Pero, como pasa siempre, la mayor mortalidad se da en el sector de mayor edad. Así que este es un dato interesante epidemiológico también, epidemiológico, para seguir trabajando el tema de hacia dónde dirigimos los esfuerzos para evitar mayor cantidad de contagios. Pasamos por último a un breve informe de la vacuna. Los 135 municipios obviamente están vacunando, tenemos en estos momentos 169 hospitales operativos vacunando a la población de salud, más de la mitad, bastante más de la mitad de esos hospitales son hospitales municipales y hemos recibido 123.000 dosis del primer componente, el AD26, y 61.500 dosis del segundo componente. Llevamos ya 1.360.000 personas que están anotados, anotadas, que se han registrado y esto es importante, también es muy importante rescatar y recalcar el trabajo que están haciendo muchos intendentes y se ve la diferencia en esos municipios en donde están saliendo incluso casa por casa con distintos dispositivos telefónicos de apoyo para que la gente se pueda registrar, sobre todo aquellos que tienen una relación todavía muy no amigable con la informática, se les está dando una ayuda. Próximamente continuamos la vacunación, se amplía a 350 escuelas, ya se han realizado prácticamente el grueso de las pruebas pilotos en esas escuelas, el primero de febrero ya empezaría, si tenemos toda la cantidad de vacunas disponibles, la vacunación en 350 escuelas más, en 70 puntos y además en estos momentos tenemos 677 puntos en donde también desde la provincia se está apoyando el sistema de registro. Obviamente, como dice nuestro gobernador, próximamente vamos a tener en la medida que vaya solucionándose el tema de flujo de vacunas, la participación de una tercera etapa en donde vamos a estar vacunando también en distintos lugares porque además presumiblemente vamos a estar manejando la posibilidad de una cadena de frío diferente. todas estas variables las vamos a estar manejando y cada municipio ya designado y está trabajando en concordancia y articuladamente con la provincia todos los municipios están ya haciendo y participando activamente tienen su responsable de vacunación y está interactuando con el gobierno provincial con los referentes del ministerio de salud de nuestra provincia en forma activa. decirle solamente que un dato estamos haciendo un estudio de todos o de muchas personas que se han vacunado que va a durar 180 días pero se van tomando los anticuerpos en forma progresiva para poder tener una dimensión exacta en nuestro país y en nuestra provincia los resultados objetivos de la vacunación. hasta ahora los resultados son llamativamente extraordinarios y acá el gobernador se ha medido sus anticuerpos el viceministro Kreplak se ha medido sus anticuerpos y muchos otros y estamos en índices altísimos de protección altísimos la vacuna es excelente así que el mensaje sigue siendo regístrense vacunémonos porque lo único que le produce a nuestro cuerpo la vacuna más allá de algún dolorcito que dura unas horas o algún pequeño síntoma es que desarrolla anticuerpos eso es lo que estamos observando y esa es la herramienta que tenemos a disposición para que en este periodo en conjunto con los cuidados sea la herramienta sustantiva con la cual vamos a ir venciendo esta pandemia entre todos y entre todas gracias muchas gracias señor ministro a continuación escuchamos las palabras del jefe de gabinete de ministros del gobierno provincial Carlos Bianco buenos días buenas tardes ya casi a todos y a todas en primer lugar gracias intendente por la invitación a este hermoso y querido distrito de Villa Gesell como todos los martes voy a ser muy breve solamente para presentar la actualización del sistema de fases en términos de actividades no hay ninguna modificación durante esta semana pero si hay cambios de ubicación de los distintos algunos cambios de ubicación de algunos distritos obviamente en consonancia con lo que en general se ve tanto en el 148 como después en los números relacionados con los nuevos casos de COVID tenemos una buena noticia que hay 9 municipios que estaban en fase 3 que pasan a fase 4 los nombro muy rápidamente son Arrecifes Carmen de Areco General Guido General Pinto que acá nos acompaña a nuestro intendente Freddy Sabartarelli General Pinto Maipú Rauch Saliqueló Suipacha y Tres Lomas esa es una buena noticia porque es la fase 3 como todos saben es la fase más restrictiva digamos del sistema de fases en donde algunas actividades hasta el día de hoy estaban sobre todo las que están vinculadas a realizar reuniones en lugares cerrados o actividades determinadas actividades productivas o comerciales en lugares cerrados ya empiezan a estar habilitadas nuevamente mañana a la mañana va a salir la resolución con las nuevas fases y solamente se suma un distrito bueno todos estos que pasan de fase 3 se suman a fase 4 y uno solamente que pasa de fase 5 a fase 4 que es Castelli que tuvo un pequeño brote y como hicimos siempre damos un pasito para atrás restringimos alguna actividad en particular en este caso lo que se va a restringir es la nocturnidad como todos los distritos de fase 3 y fase 4 que va a estar permitida entre la 1 y las 6 de la mañana y aquellas actividades sociales o familiares que en los distritos en fase 5 estaban están permitidas hasta 20 personas ahora pasan a estar hasta 10 personas así que eso son básicamente las modificaciones 10 distritos nuevos en fase 4 9 que suben de fase 3 a fase 4 solamente uno que cae de fase 5 a fase 4 muchas gracias muchas gracias señor ministro por último escuchamos las palabras del gobernador de la provincia de buenos aires habla Axel Kicillof bueno muchas gracias a todos y a todas por asistir gracias Verónica por acompañarnos en esta reunión que tuvimos ya de manera habitual y semanal con los intendentes de localidades turísticas de la provincia inicialmente de manera presencial en algún destino turístico y luego hacemos esto extensivo a los 135 intendentes de todos los distritos para charlar de la situación epidemiológica discutir las medidas y todos los temas que tienen que ver con la evolución de la pandemia y en este caso también de la temporada hemos tenido de nuevo una reunión de trabajo excelente con todos los intendentes acá de la región y también con todos los de la provincia voy a empezar haciendo una brevísima referencia a lo que ya explicó Dani Goyán sobre la situación epidemiológica la verdad que ha tenido una trayectoria de altibajos en el último tiempo observamos la primera ola que acompañó un poco lo que pasó en todo el hemisferio sur que llegó a tener en su pico en la provincia de Buenos Aires en el máximo llegó a tener 5.800 casos diarios promedio semanal 5.800 casos a partir de ahí empezó una reducción sistemática pero lenta durante 15 semanas prácticamente 4 meses seguidos reduciéndose y llegando al nivel mínimo de 1.300 casos en la semana que va del 7 al 15 de diciembre o sea el 7 del 15 de diciembre teníamos 1.300 casos y venía bajando a partir de ahí se revirtió y tuvimos un aumento vertiginoso durante 4 semanas crecíamos 800 casos semanales de forma tal que triplicamos esos 1.300 casos aproximadamente hasta llegar a 4.500 casos estábamos en 4.500 casos y por como resultado de estas reuniones que tenemos del análisis del trabajo con nuestros expertos del trabajo en unidad y coordinación con todos los intendentes de la provincia y también gracias al decreto que saca el presidente de la nación tomamos determinadas medidas que están teniendo resultados esto es lo que marcaba la vez pasada después de 4 semanas seguidas de crecimiento de 800 casos por semana lo que nos hubiera llevado a un desastre tomando estas medidas y además apelando a la conciencia a la responsabilidad y a volver a hacer más rígidos los cuidados de cada una y cada uno de los y las bonaerenses logramos hace ya 2 semanas revertir la situación veníamos creciendo de 800 casos y ya van 2 semanas de caída también más lenta pero de 300 casos semanales la verdad que que uno después de escuchar la cantidad de muchas veces voces oportunistas y a veces directamente tonterías que se han dicho creo que haber tomado medidas de cuidado y haber puesto restricciones que afectaron las reuniones y los horarios nocturnos tenemos un resultado que era el que esperábamos y esto fue gracias al trabajo de los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires pero sobre todo gracias a la comprensión y la solidaridad del pueblo de la provincia de Buenos Aires muchos de ellos que de vacaciones tomaron la decisión de volver a ser más extensivos y más cuidadosos en las en las medidas prudenciales como es el uso del nariz y boca como son las distancias como es reducir las reuniones en lugares cerrados con ese conjunto de de medidas de decisiones tanto colectivas como individuales hemos logrado por 15 días reducir los casos y esto me permite hoy hacer un anuncio que tiene que ver con las restricciones que se tomaron que es de continuar la caída de los casos durante la próxima semana el martes que viene en la reunión que vamos a mantener estaríamos en condiciones de extender el horario nocturno de la una a las dos de la mañana que es un pedido por supuesto lógico razonable de los comerciantes de determinados rubros que tienen que ver con esos horarios pero lo que hacemos es ponerlo condicionado a un resultado ¿por qué? porque nosotros nunca usamos la pandemia para ser ni medidas grandes y elocuentes ni sacar provecho ni tomar decisiones oportunistas siempre lo mismo siempre el mismo criterio cuidar la salud y la vida de los y las bonaerenses por encima de todo por eso si siguen bajando los casos extenderíamos el horario de la una a las dos de la mañana que es algo que están pidiendo sobre todo en los municipios turísticos pero en toda la provincia fíjense que la decisión que tomamos fue tan efectiva que al tiempo que bajaban los casos el fin de semana pasado con cuidados con medidas de control que lleva adelante nuestro Ministerio de Seguridad junto con todos los intendentes con todo eso más medidas restrictivas pero tuvimos el mejor fin de semana en lo que va en la temporada y esta temporada que todos decían que no iba a existir por culpa de las decisiones que se han tomado para cuidar a la gente esta temporada en lugar de tener un 25% de ocupación como se decía y como pasó en países europeos del hemisferio norte está alcanzando el 60, 70 y hasta 75% de afluencia turística una excelente temporada dadas las circunstancias difíciles se ve a la gente cuidándose con barbijo cuidando al otro la verdad es que me llena de orgullo decir que estamos alcanzando ya obviamente siendo los destinos de la provincia los más elegidos del país estamos alcanzando los 3 millones de turistas durante lo que va de la temporada una temporada extendida una temporada con muchísimos cuidados pero que ha rendido estos frutos bueno tengo que mencionar entonces dos cuestiones más la primera tiene que ver con el plan y el programa de vacunación que vamos llevando adelante como ustedes saben ya tenemos prácticamente aplicadas las 123.000 dosis que habíamos recibido originalmente en la provincia y todavía en ese camino de aplicar la primera dosis el desafío de empezar con la segunda dosis he recibido yo la he recibido también acá me acompaña Nicolás Kreplak la segunda dosis Dani desde que se permitió a mayores de 60 el propio presidente de la nación la vicepresidenta han recibido su primera dosis y mañana Vero va a recibir acá en Villages la segunda dosis de la vacuna esa es una buenísima noticia estamos abocados a suministrar la segunda dosis nos hemos hecho exámenes de anticuerpos es decir nosotros nos habíamos hecho antes de recibir la vacuna y obviamente nuestras defensas para el coronavirus eran exactamente cero como todo aquel que no se había contagiado hasta la aparición de la vacuna nos hicimos el análisis de anticuerpos el otro día simplemente habiendo recibido esa primera dosis porque la hicimos antes de recibir la segunda y ya habíamos producido defensas en volumen satisfactorio para poder enfrentar el virus ustedes saben que el crecimiento de las defensas es resultado del trabajo del propio organismo uno recibe la vacuna que esta que recibimos nosotros es adenovirus 26 es un virus que no produce ninguna enfermedad simplemente alguna molestia pero además está modificada para contener el elemento este de la proteína característica del coronavirus para decirlo claramente nos inyectan el coronavirus una parte del coronavirus que no enferma que no enferma y con eso nuestro cuerpo comienza a producir las defensas que después van a permitir impedir que nos genere una enfermedad el virus tal como está haciendo estragos en todo el planeta esa es la ventaja de la vacuna nos podemos nos podemos encontrar inmunizados sin haber pasado por la enfermedad de hecho la inmunidad de aquellos vacunados es muchas veces superior a aquellos que tuvieron el coronavirus así que la verdad que es un avance increíble de la ciencia tiene que ver con las vacunaciones en general pero una vacuna en general lleva años para poder producirla a veces 10 años y hay enfermedades tan conocidas como el HIV SIDA que era de la década de los 80 nos enteramos de su existencia todavía no hay vacuna contra el virus del SIDA por lo tanto es una proeza de la ciencia y obviamente el resultado de una gestión muy seria muy consistente y muy efectiva haber recibido las vacunas en Argentina de manera temprana de esa manera quiero hablar un poquito de la producción de anticuerpos la producción de anticuerpos te inyectan el virus y tarda más o menos 14 días cuando uno tiene la primera dosis para tener un nivel relevante de anticuerpos así que como lo hemos dicho y como lo mostramos porque yo vacunado aún con la segunda dosis sigo cuidándome y cuidando a los demás uno empieza a crear a producir anticuerpos durante todo un proceso que es el que le lleva al organismo y específico en cada uno de los organismos como da la respuesta inmune por eso después de la primera dosis a los 21 días a partir de los 21 días no necesariamente el día 21 a partir de los 21 días hay que recibir la segunda dosis y recién al recibir la segunda dosis uno se encuentra completada la vacunación inmunizado en algunos casos no en todos ¿por qué? porque una vacuna común como la de la gripe que nos damos muchísimo todos los años tiene una eficacia del 60% de hecho la Organización Mundial de la Salud dijo antes de que apareciera la vacuna que si había una vacuna con 60% de eficacia era conveniente administrarla porque estamos en medio de una pandemia y ya iba a ver ¿qué quiere decir que tiene una eficacia de un 60% un 70% un 80% veamos con estas vacunas que tienen más de un 90% de eficacia ¿qué quiere decir? que aún con la segunda dosis de 100 vacunados hay 8 que se pueden contagiar no es 100% la efectividad pero de 100 92 no se contagian eso es lo que muestra la experimentación de la fase 3 8 se contagian lo que es seguro es que aún esos 8 que se contagian el 100% la tienen leve la tienen leve así que el cambio entre vacuna y no vacuna es el día y la noche pero ahora veía que algún malintencionado porque no puedo creer en la ignorancia cuando se hace una noticia que hay 500.000 fuentes para chequear decía que el intendente uno de los que nos acompaña siempre el intendente general Alvarado de Miramar para los que lo conozcan mejor Sebastián Santoyani se contagió habiéndose vacunado pero claro se vacunó el 15 habían pasado 10 días todavía era primera dosis y aún si fuera la segunda dosis no marca que la vacuna sea mala si se contagió alguno se van a contagiar según las estadísticas actuales 8 de cada 100 pero va a haber 92 que no se van a contagiar y los 8 que se contagien según la experimentación hasta ahora van a ser leves esa es la ventaja de la vacuna y si logramos que se vacunen todos aquellos que son población de riego que en la próxima etapa con la primera y segunda dosis entonces como está pasando en los países que más vacunaron caso de Israel lo que se ve es que sigue habiendo casos pero cada vez hay menos internaciones porque se vacuna primero la población de riego y como hay menos internaciones hay menos fallecimientos por lo tanto el programa de vacunación está en curso tenemos 1.360.000 bonaerenses que ya han expresado su voluntad de ser vacunados de todos los grupos etarios por lo tanto de ahí tenemos que trabajar primero que están priorizados aquellos que son pacientes de riesgo 70 años después 60 años o más y enfermedades preexistentes o actividades esenciales como hemos hecho ya casi por completo con nuestro sistema de salud así que el trabajo que tenemos por delante es inmenso porque tenemos una provincia inmensa es una provincia todos hablan no tengo la cifra exacta pero si no me equivoco Israel tiene 8 millones de habitantes la provincia de Buenos Aires tiene el doble que un país del que todos hablamos así que nuestro desafío es inmenso además de tener 306 mil kilómetros cuadrados también en su extensión en su demografía en su diversidad en la logística la complejidad de vacunar a la provincia de Buenos Aires es inmensa pero no importa junto con los 135 intendentes como hicimos hasta ahora cuando todos decían que nuestro sistema de salud iba a quebrar y logramos que no lo hiciera ahora vamos a vacunar a la provincia de Buenos Aires tenemos hoy contagiado al intendente Santoyani tenemos también contagiado al intendente de Dolores le deseamos a los dos una pronta recuperación tenemos contagiado a nuestro ministro de desarrollo de la comunidad Andrés Cuervo Larroque así que a ellos tres para empezar y a través de ellos a todos los que hoy están transitando esta horrible enfermedad les deseamos la pronta recuperación estamos trabajando también el dirigente Emilio Pérsico está cursando la enfermedad así que como ven el coronavirus no se terminó hay que seguir cuidándose hay que respetar los protocolos hay que acompañar las medidas individuales colectivas de cuidado hay que cuidarse a uno y sobre todo cuidar al otro lo dijimos siempre el acto de cuidado no solo es individual sino también solidario y colectivo porque si uno se cuida con el tapabocas se cuida con el alcohol en gel se lava las manos mantiene la distancia no solo no se contagia sino que no contagia a los demás muy importante porque a veces uno puede por la edad o por la situación epidemiológica no ser población de riesgo pero tranquilamente puede sin querer porque esto es lo difícil que tiene esta enfermedad es que hay unos días donde uno no tiene el positivo o capaz no tiene un síntoma pero contagia igual entonces involuntariamente estar contagiando así que hay que seguir cuidándose todos los grupos etarios los jóvenes sabemos que es un sacrificio mayor por eso el agradecimiento es mayor todavía muchas veces digo mayor simplemente en el sentido de que ellos son una población que en general no la tienen en su forma grave la enfermedad pero contagian igual así que les agradecemos muchísimo a los jóvenes ese esfuerzo que hacen para impedir propagar el virus quiero decir que en cuanto a la afluencia de las vacunas acabo de hablar con Alberto con nuestro presidente que estaba recién desembarcado en Chile y me comentaba que pese a todo el run run etcétera nosotros sabíamos que en febrero iban a llegar más vacunas eso se adelantó iba a ser los últimos días de enero era una muy buena noticia iba a salir un avión de aerolíneas a buscar una remesa de vacunas y se puso en duda por cuestiones de la fabricación allá en Rusia y de la distribución allá en Rusia pero puedo decir me acaba de confirmar el presidente por supuesto que por ahora si no hay ninguna dificultad más que el avión sale y va a volver con vacunas en los próximos días en estos días por las dificultades que hay mundialmente sabemos que en algunos países de Europa han tenido problemas con otras compañías es muy difícil esto se están produciendo a una escala inusitada y una velocidad nunca vista cantidades inmensas de vacunas hay que vacunar a la mayor cantidad de la población y hacerlo equitativamente también que no solo los países más ricos y avanzados sean los que accedan a la vacuna para eso hay que tener una gestión muy seria con este tema así que pronto el propio presidente va a comentarnos cómo sigue el suministro de vacunas en los próximos días para regularizar los envíos nosotros por nuestra parte ya estamos ampliando la capacidad de vacunación hemos vacunado hasta ahora en 169 centros hospitalarios ahora estamos ampliando a 350 escuelas más algunos lugares de IOMA ya van a conocer donde están ubicados cada uno de los centros y seguimos trabajando en la preinscripción para la vacunación ha habido un salto en los últimos días en la cantidad de inscriptos yo creo que esto es producto de dos cuestiones primero que varios referentes conocidos tanto figuras por ahora como es el propio presidente como hemos sido muchos gobernadores muchos intendentes muchos trabajadores de la salud se han vacunado mostrando lo que todos sabíamos la confianza no en una vacuna en un productor en un país confiando en el ANMAT confiando en el ANMAT que es el organismo nacional que aprueba los medicamentos los alimentos que consumimos todos los días como hemos hecho durante toda la vida de aquello que está aprobado utilizarlo lo seguimos haciendo con esta vacuna me parece que hay pocas cosas más miserables y repugnantes que hacer política con la vacuna porque está en juego la vida y la muerte si alguno fue convencido por esas campañas antivacunas y no se vacuna pudiendo acceder y después tiene un problema de salud no me gustaría estar en los pies de aquel que militó contra las vacunas así que en esta situación nosotros vamos a seguir con esta campaña de difusión de generar confianza estamos invitando algunos referentes ya de otros campos a que se vacunen utilizaríamos muy poquitas vacunas cien vacunas pero para que con su ejemplo puedan convencer a otros hemos usado todos los argumentos pero sabemos que hay quienes tienen algún referente de la cultura algún referente del deporte y viéndolo también poniendo el hombro al ver que también ellos ponen el hombro puede convencerse de que esta vacuna como todo lo que aprueba nuestro ANMAT sirve y previene y cuida así que estamos trabajando por todos los medios posibles en una situación insólita de estar discutiendo con aquellos que no se sabe con qué argumentos están en contra de todo lo que se hace a favor de los cuidados lo han hecho desde el principio lo dijimos lo mencionaba el intendente para nosotros la vacuna nos va dando cada vez más libertad y esto es simplemente liberarse de restricciones que nos autoimponemos para no contagiar no estamos hablando más que eso y son medidas de cuidado esto lo conecto con el último punto al que me quería referir que es el tema de la presencialidad en el ciclo lectivo del año 2021 primer punto vuelvo a aclararlo durante el año 2020 hubo clases en la provincia de Buenos Aires con una modalidad distinta que fue las clases a distancia la virtualidad para sostener la continuidad educativa durante una pandemia cosa que no había habido experiencia y también nos valimos de las nuevas tecnologías lanzando los portales como las aulas del Bicentenario hemos hecho educación a distancia en toda la provincia y cuando hizo falta hemos contratado educadores para que vayan a buscar a los chicos y chicas a las casas en lugar de exponerlos a ellos tener medidas también que permitan recobrar la continuidad educativa ahora en lo que hace al ciclo lectivo 2021 primer punto lo que vamos a hacer es aplicar el plan de la provincia de Buenos Aires para el regreso seguro a las aulas no es una medida marquetinera menos todavía electoral y menos todavía sorpresiva intempestiva venimos trabajando hace tiempo el testimonio de esto es que nuestro plan bonaerense para el regreso seguro a las clases está aprobado por el gobierno nacional presentado en tiempo y forma discutido con todos los actores de la comunidad educativa tanto en cada uno de los municipios con los intendentes como con nuestro ministerio de salud con los especialistas con nuestra jefatura de gabinete hemos trabajado intensamente y ese plan está disponible desde el mes de octubre porque yo sé que hoy en pleno año electoral puedo tirar un anuncio que me puede algún distraído tal vez cree que soy un genio con esto y buscar un voto pero me parece que pasa por otro lado es una situación realmente delicada y complicada yo cuando hice campaña dije que tenía tres prioridades salud educación producción estamos trabajando en pandemia con las tres prioridades también así que nosotros le asignamos una importancia inmensa al proceso educativo lo hemos hecho con medidas innovadoras y con medidas también responsables durante todo el año pasado durante este año el día 17 de febrero como ya dije como ocurre como ocurre todos los años pero ahora con alguna diferencia vamos a iniciar un periodo donde vamos a trabajar con aquellos que perdieron de manera especial el vínculo o sea que aquellos que no tuvieron suficiente intensidad en el contacto con nuestro sistema educativo a partir del 17 de febrero vamos a estar retomando algunas formas de presencialidad para poder trabajar con aquellos que se quedaron atrás vamos a ir a tenderle una mano porque esa es la población que más nos preocupa la que durante el año pasado no pudo sostener la continuidad de manera adecuada eso va a pasar el 17 de febrero pero el 1ro de marzo volvemos a la presencialidad en toda la provincia con las particularidades que voy a mencionar y con los criterios que voy a mencionar primer criterio fundamental epidemiológico el tapabocas volvemos a clase de la manera que podemos con una protección porque sabemos que lo que más contagia este virus lo sabemos hoy es esto que se ha llamado contacto pero que no es necesariamente tocarse sino simplemente estar respirando en un espacio cerrado o cerca porque estas micro gotas estas partículas estos aerosoles estos spray que uno emite obviamente cuando grita cuando canta pero también cuando habla o cuando respira va saturando el aire flotando estas micro partículas que contienen coronavirus de forma tal que está comprobado que si en un ambiente cerrado y pequeño hay una persona contagiada durante un tiempo prolongado los que están ahí corren el riesgo y esta es precisamente la situación que se da en un aula por eso tapa boca ventilación y distanciamiento si están al lado de los chicos si están pegados uno con otro evidentemente se van a contagiar por eso es importante el distanciamiento adentro de las aulas y la limpieza o sea que son cuatro criterios tapa boca ventilación distanciamiento y limpieza así vamos a recobrar la presencialidad y hay algo que es de sentido común y es obvio si hay dos chicos que están sentados a nada centímetro de distancia y corren riesgo no lo podemos hacer y como las aulas tienen una capacidad que contemplan a los chicos en esa disposición asegurarle el distanciamiento obliga a que no se pueda tener la misma frecuencia no podemos poner la misma cantidad de chicos en un aula que lo que poníamos antes eso hace que tengamos que hacer un esquema donde durante las cuatro horas no vengan la misma cantidad de chicos por eso es lo que venimos contando que va a ser por decirlo así de manera alterna primer tema de sentido común si no vamos a asinar a los chicos en las aulas o duplicamos la cantidad de aulas o hacemos turnos por supuesto que esto a medida que vayamos vacunando sobre todo a los maestros y maestras vamos a poder ir modificándolo por eso hablamos también de gradualidad por eso hablamos también de gradualidad y lo otro que quiero decir ya lo dijimos de varias formas que es esta enseñanza combinada entre lo presencial y lo virtual y lo voy a explicar por qué alguien puede decir bueno empezamos las clases como siempre volvemos a la presencialidad ¿cómo se hace para mantener las distancias? no se puede entonces vamos a poner en riesgo a los maestros maestras chicos y chicas no volver a la presencialidad sí pero una presencialidad cuidada y el segundo punto es que mientras hacemos este retorno a la presencialidad tenemos que seguir con la virtualidad ¿por qué? porque como pasó en muchísimos países del mundo se aumentan los contagios particularmente cuando bajen las temperaturas y vuelvan los fríos se aumentan los contagios y tenemos una segunda ola probablemente haya que ir atrás y si se suspende la virtualidad vamos a estar en el mismo lío de tener que abruptamente volver a la virtualidad de nuevo prefiero ser serio prefiero ser prudente que ser demagógico y hablar para no se sabe quién y tratar de convencer que lo imposible es posible así que hemos hablado con los 135 intendentes presencialidad sí pero cuidada gradual y además sometida a criterios epidemiológicos es simplemente eso lo inventé ahora estoy polemizando con alguien no de ninguna manera es exactamente lo que escribimos en el mes de octubre basado en las situaciones internacionales y en lo que se está haciendo en el mundo hoy leía en un diario en Alemania por eso no quiero ser impreciso pero simplemente menciono muchísimos países Alemania Estados Unidos hay muchísimos lugares donde hoy no hay clase obviamente hubo un brote enorme en un brote enorme se va viendo cuáles son las situaciones y cuáles son las posibilidades y nosotros tenemos que ser consistentes y coherentes y simplemente el sentido común muestra que queremos volver a las clases pero cuidando a los chicos cuidando a aquellos que imparten las clases a nuestra comunidad educativa y cuidando también a las familias porque muchas veces es imposible mantener separado a los chicos y chicas que se contagian y contagian aunque a veces no se lo mide porque la enfermedad es muchísimo más leve pero si son capaces de contagiar a un adulto o a un adulto mayor y muchas veces es imposible mantener esa separación adentro de los hogares una vez que vuelven las clases o quienes lo llevan a las clases y la movilización social que esto implica por lo tanto nuestro cronograma ya está me comentaban algunos intendentes que esto de adelantar todo el cronograma a febrero acá en la costa me decían que ya había decisiones familiares individuales así que no lo consideramos conveniente y tampoco vamos a tirar ni una medida de efecto ni una bomba de humo ni sacar un conejo de una galera vamos a hacer exactamente lo que dijimos siempre que íbamos a hacer que lo escribimos lo discutimos lo aprobamos nacionalmente y no nos vamos a cortar solos con esto porque muchas veces es importante también dar certidumbre el oportunismo a veces no se lleva bien con esto pero hay que dar certidumbre y dar perspectiva porque son decisiones que tienen que ver con la vida individual familiar pregúntenle a aquellos que dicen que no hubo clase de cualquier familia de la provincia de Buenos Aires que tiene chicos en edad escolar si no tuvo clases sí que la tuvo y con un esfuerzo grandísimo de la familia no queremos poner en riesgo eso no queremos tirar a la basura todo lo que se trabajó todo lo que se hizo hemos logrado bajar los casos con muchísimo sacrificio y con muchísimo trabajo y queremos seguir así así que bueno muchísimas gracias a todos y a todas vamos a seguir trabajando de la misma manera que hicimos siempre cuidando la salud la vida de los y las bonaerenses muchas gracias señor gobernador ahora comenzaremos con las preguntas por favor solicitamos que cada periodista se presente indicando a qué medio representa muchas gracias buenos días gobernador Julieta Algul de la televisión pública hizo dos anuncios uno tiene que ver con la extensión del horario de los lugares nocturnos esto es para evitar las fiestas clandestinas y de qué depende que se pueda extender y lo segundo tiene que ver usted hablaba de los oportunistas con este inicio de clases presenciales qué mensaje le daría a los docentes que no están de acuerdo con la presencialidad en las aulas si voy a la primera cuestión la extensión del horario nocturno y quiero hablar también de la clandestinidad todos sabemos sabemos que no no hace falta estar en una pandemia y poner normas reglas recomendaciones para encontrar a quienes no las cumplen en nuestra vida normal sabemos que hay gente que pasa el semáforo en rojo hay gente que incumple muchísimas normativas gente que lo hace o por irresponsabilidad o por esa presunta viveza que termina perjudicando a todos la verdad que no es esta una medida por la cuestión de la clandestinidad la clandestinidad se está combatiendo en toda la provincia si la situación mejora mayor flexibilidad así que el criterio es si logramos sostener por una semana más, que ya serían 3 semanas, que es prácticamente el tiempo epidemiológico de 20 días que se necesita para ver la acción completa de una decisión, pasados las 3 semanas, si esto sigue así, extenderíamos una hora el horario nocturno. Así que también es un llamado a un esfuerzo de todos de seguir teniendo en cuenta y aceptando y aplicando las restricciones y las medidas de cuidado para poder ganar con esto una mejora en la situación. Obviamente que esperamos que así sea, hemos visto que el primer día de esta semana, el lunes, tuvimos todavía una baja de casos, así que confiamos en que si nos seguimos cuidando fuerte, vamos a poder el martes que viene anunciar un relajamiento de esta medida que ha sido realmente efectiva. También tomar medidas sirve para concientizar, porque todos hemos caído en la cuenta de que habernos relajado como sociedad, tuvo como resultado un aumento de los casos y tuvo que ver con fin de año y varias cosas más. Así que de ese lado ya está. Con respecto al otro no pretendo puntualizar ni polemizar con nadie, lo único que quiero decir es que yo también puedo leer un diario y decir, ah bueno, entonces yo hago esto, pero me parece que tenemos un documento escrito, nos ha llevado un montón de trabajo consensuarlo con toda la comunidad educativa, con los docentes, y no por una cuestión del gremio sí o el gremio no, hemos tenido el acompañamiento de toda la comunidad docente a través de sus representantes. Obviamente, ir en contra de esto me parece que es como cuando se peleaban con la educación pública y decían cosas como caer en la educación pública o para qué están las universidades, me parece que es muy contrastante decir ahora embanderarse con quiero cuidar la educación, pero decir esto y empezar a hacer una polémica que no tiene que ver ni con lo epidemiológico, yo no discuto por los diarios, la verdad que yo no discuto por los diarios ni tomo medidas por apriete de ningún tipo. Así que esto es lo que veníamos discutiendo, me parece que es serio, que tome en cuenta las condiciones nacionales y la experiencia internacional y todo lo que se ha aprendido del coronavirus. Así que la idea es poder retomar la presencialidad y a medida que vayamos vacunando, que mejore la casuística de los contagios, tendremos una situación que nos permitirá avanzar un paso más. Y por la negativa, si empeora y tendremos que retroceder, y tendremos que retroceder, pero no es por capricho, es simplemente para cuidar a nuestros chicos y chicas que es lo más preciado que tenemos y obviamente a sus familias y a toda la comunidad. Entonces esto creo que si lo tomamos de otra forma, vamos a terminar viendo como esos que dicen que una vacuna es buena o mala, según la nacionalidad y ni siquiera eso, sino una presunta ideología. Hablaban de una vacuna soviética como si todavía existiera la Unión Soviética, yo todavía la estoy buscando, porque no existe más hace mucho tiempo. Entonces la verdad es que tomar en cuenta esas cosas nos hace perder el tiempo y caer en discusiones que simplemente tienen que ver con hacer politiquería con algo tan grave y tan delicado. Buenas tardes a todos. Irina Rodríguez del portal Minuto G. La pregunta es para el señor Gobernador, tiene que ver con el desarrollo de la temporada de verano y en cuanto a la ampliación de este horario comercial nocturno, si se va a hacer por distritos o si va a ser para toda la costa atlántica y la incidencia que tiene el comienzo de las clases sobre la temporada de verano. Sí, mirá, todo lo que hacemos en la provincia es por distritos finalmente, aunque sea una normativa provincial. A este acuerdo hemos llegado teniendo en cuenta las particularidades y las diferencias que tiene nuestra provincia en su enormidad. Entonces hay distritos, como decía recién el jefe de gabinete, Carlos Bianco, que están en fase 3, que es la más restrictiva, fase 4 o fase 5. Este cambio en los horarios nocturnos y en la cantidad de gente que se puede reunir ha afectado a la fase 3 y a la fase 4, no a la fase 5. Aquellos distritos que todavía se encuentran en fase 5 no tienen esta restricción. Así que no hay nada que se haga al voleo o universal porque hay situaciones muy distintas. Había lugares donde había muy pocos contagios o no se producían hace mucho tiempo y no tenía sentido. Entonces tenemos un sistema que también permite o restringe determinadas actividades. Así que vamos a seguir con esto que nos ha funcionado realmente muy bien. Todas estas decisiones se toman en consonancia con los intendentes. Muchas veces incluso a pedido del intendente pide una baja de fase porque también en su comunidad se empieza a observar que el crecimiento de los contagios hay que pararlo. Y la única forma de pararlo hasta la llegada de la vacuna era protocolos, restricciones a las actividades y obviamente cuidados personales. Así que bueno, vamos a seguir trabajando así. Todos aquellos distritos que hoy están afectados por esta restricción horaria, en caso de mejorar, vamos a tener, y lo hemos hablado hoy con todos los intendentes, un alivio en este sentido. Pero bueno, esperemos que siga funcionando lo que estamos haciendo. Y si después encontramos que la situación se deteriora y habrá nuevas restricciones y veremos por dónde viene el problema, porque en este caso encontramos que las actividades en horario nocturno eran las que estaban trayendo un problema especial. Entonces trabajamos con eso. Y creo que lo hicimos con muchísimo cuidado porque fijate que al mismo tiempo que tuvimos más restricciones mejoró la temporada. Entonces teníamos miedo de que hubiera una contradicción, también tuvimos alguna campaña, la temporada cierra el 15 de enero, decían, nunca salió de la provincia. A veces uno piensa que hay gente que quiere hacer daño instalando determinadas ideas. Y bueno, vinimos en conjunto todos los intendentes y este gobierno provincial a revertir esa idea. Y bueno, ahí tenemos. La gente se puede tomar unos días, pero siempre y cuando respete las medidas de cuidado porque es el pacto colectivo que hemos hecho. Es un pacto social en la provincia de Buenos Aires. Se pueden hacer muchísimas cosas, pero no tirando todo el esfuerzo a la marchante. Última pregunta. Sí, Gobernador, ¿cómo le va? Buen día. Buen día para los ministros. Víctor Camarra de Pinamar Diario. Bueno, quería consultarle y tener su opinión respecto de la situación epidemiológica y sanitaria de Pinamar, que a contrapelo de lo que ustedes decían, en las últimas semanas ha casi triplicado los casos. Ha habido también alguna polémica respecto de la seguridad allí y el descontrol de los jóvenes. Quería saber qué es lo que opina de todo lo que está pasando en Pinamar. Sí, hoy estuvo el intendente de Pinamar, seguimos tratando de coordinar todo con los intendentes, es muy difícil a nivel territorial tomar decisiones provinciales en una oficina, obviamente después hay que bajarlo al territorio, para eso tenemos un despliegue territorial de cada uno de los ministerios, estamos con los ministerios, pero se necesita trabajar en conjunto con cada uno de los intendentes y esto es lo que tratamos de hacer más allá de las representaciones políticas. Creo que sí, que efectivamente ha habido algunos municipios donde hubo crecimiento de casos, pero que esos casos muchas veces son algunos locales y algunos visitantes, por decir así. Obviamente en el registro nuestro están los que tienen domicilio, pero también pueden no estar en la localidad. Así que con todas estas particularidades estamos observando que el sistema sanitario de nuestros distritos turísticos todavía está con capacidad para recibir un aumento aún en las internaciones. Así que venimos trabajando con todas las variables a la vez, lo que sí hemos hecho y nos hemos tomado el trabajo y nos hemos establecido y obligado a una rutina, más allá de las comunicaciones diarias, de reuniones semanales para poder hacer una apuesta en común, porque si no tal vez hay alguien que te dice algo cuando estás reunido y después aparece otra cosa en la prensa y es importante aclararlo para que se vea que las medidas, más allá de alguna diferencia o algún matiz, son conjuntas. Así venimos trabajando y le pedimos a cada uno de los intendentes, y así lo hemos hecho cuando hizo falta también públicamente, que simplemente conserve esta capacidad de hacer lo que se dice. Es eso simplemente donde hay algún cortocircuito, se trata de corregir, porque esto hay que aplicarlo en todos los rincones de la provincia, es importantísimo. Venimos bien con eso, todos los pronósticos, agorero no va a haber vacunas, que es de la misma, es otro capítulo de la misma serie en otra temporada. No va a haber temporada, no va a haber vacunas, no van a aguantar las camas, no van a llegar los respiradores, no va a haber médicos, bueno, cansados de discutir con estas cosas porque hay quienes simplemente lo manejan por Twitter y otros que estamos todos los santos días trabajando en nuestro lugar de trabajo para poder lograr que esta provincia no cumpla con esos falsos pronósticos. Muchas gracias. No, gracias a todos ustedes. De esta manera damos por finalizada la presente conferencia de prensa. A todas y todos, muchas gracias. Tengan ustedes muy buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias!